La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Hoy nos acompañan Amanda y sus papás para darles un poco de estimulación visual a los bebés y lo vamos a hacer con unas tarjetas blancas con negro Nuestras abuelitas cuentan que antiguamente los bebés nacían con los ojos cerrados, así como los gatitos y tardaban varios días en abrirlos, por eso no se les ponía la luz para que pudieran hacerlo en las mejores condiciones pero hoy en día los bebés nacen y enseguida levantan la cabeza y parece mostrar atención cuando abren los ojos Los bebés poseen desde el nacimiento un conjunto de elementos como la córnea, la pupila, la retina, el nervio óptico que entran en acción ante la estimulación de luz, gracias a las zonas del cerebro encargadas de la visión Se trata de un sistema que no es automático, sino que necesita ir desarrollándose paso a paso y necesita estímulo Muchas investigaciones que se han realizado en los últimos 30 años demuestran que en el bebé recién nacido están presentes los movimientos exploratorios de los ojos A los recién nacidos les llama la atención las zonas de contraste blanco y negro fijándose particularmente en los contornos de las figuras La investigación confirma que durante las primeras semanas el bebé se interesa solo por figuras en blanco y negro con mucho contraste y formas geométricas sencillas La posición corporal más adecuada para recibir estímulos visuales es la vertical Por favor coloque a su bebé en forma vertical, en posición vertical ya que el sistema visual en la especie humana se ha desarrollado a partir de la posición ergida Se presenta el material delante de la cara del bebé, como lo hacen nuestros modelos a unos 30 a 40 centímetros sin moverlo esperamos hasta 30 segundos y si el niño o la niña lo ve, se mantiene ahí unos 3 segundos más y siempre le hacemos comentarios o gestos afectuosos Luego se vuelve a presentar de nuevo la tarjeta delante de la carita pero en otro ángulo, lo importante es presentarlo en diferentes ángulos siempre a 30 o 40 centímetros Si dirige la mirada hacia el lugar, o sea, si ya la ve se puede retirar la tarjeta y nuevamente hacemos felicitaciones, besos y abrazos Luego podemos continuar hasta presentarles unas 5 tarjetas todas desde diferentes ángulos para seguir estimulando el sentido de la vista del bebé La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies